Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os traigo un haul de servilletas, papel y arroz y material para manualidades de la página de venta online Dipinto Diblu. Mientras os enseño las servilletas, os cuento que Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas, papel y arroz, cromos alemanes y muchísimo más. Hacen envíos a todos los países. Tienen más de 3.000 modelos diferentes de servilletas, las cuales podéis comprar por unidades sueltas. Si tenéis cualquier duda en cuanto a envíos o precios, tenéis en la propia página un apartado donde tenéis preguntas frecuentes. También tenéis un apartado de contacto donde podréis contactar con ellos para resolver cualquier duda que no veáis en el apartado de dudas frecuentes. Bueno, y como os decía, envían las servilletas y todos los tipos de papeles para decoupage y para scrapbooking lo envían a cualquier parte del mundo. Las pinturas, pinceles y los stencils solamente envían a España, península, baleares y canarias, porque ese tipo de material pesa más y es más costoso los gastos de envío. Así que eso solo lo envían a España. Pero bueno, como siempre os dejaré toda esta información detallada en la cajita de descripción del vídeo, debajo, para que podáis leerla detenidamente. Y ahora os voy a enseñar el papel soft o papel japonés, que es el papel de arroz más fino del mundo. Este papel es muy finito, pero a la vez muy resistente. Podéis moverlo y reposicionarlo sin miedo a que se rompa. Fijaros qué finito es, pero muy fácil de trabajar. Si estás empezando en esto del decoupage, te aconsejo que trabajes con él, ya que es muy fácil trabajar con él y no como con las servilletas, que es un poco más complicado. Con este papel soft o papel japonés, verás qué fácil es de hacer decoupage. Como veis, estas son unas láminas que son novedad de este mes. Fijaros qué bonitas. Son de tono infantil, de costura, de alicia en el país de las maravillas también. Otras vintage con flores. Además de este papel soft, también tenéis en dipinto de blue el papel de arroz de toda la vida. El papel de arroz italiano. Fijaros este vintage, qué bonito. Es como una carta. Este, que son como etiquetas de jabones antiguos. Este tipo de láminas son mis favoritas. Estas de rosas. Y estas dos láminas que vienen a continuación, son exclusivas, diseñadas exclusivas por Jovanca, del canal Jovanca Art, para Dipinto de Blue. Fijaros qué bonitas, qué coloridas. Y como digo, las tenéis en exclusiva en Dipinto de Blue. A continuación, os voy a enseñar algunos de los stencils que han traído en tamaño A5, de la marca Tomy Art. Os voy a poner un papel verde por detrás, porque con el brillo de los focos y la mesa, no sé yo si lo podréis distinguir bien. Este es un stencil navideño, con unas bolitas súper chulos y un árbol de Navidad. Este también navideño, pone Winter, Hello Winter. Tiene un reno, tiene también Merry Christmas. Este es un stencil, tiene estrellitas y copos de nieve. Este tiene un paisaje, unas casitas, con unos abetos, nevando y también copos de nieve, de diferentes formas. Este, corazones y más corazones. Este no es navideño, claro. En la página de Dipinto de Blue tenéis más estértil. No solo estos que yo estoy enseñando, sino que hay algunos modelos más. Estos de nieve y puntitos. A continuación, os voy a enseñar tres productos nuevos. La nieve, que es bueno, para hacer los trabajos navideños. Y como textura también la podemos utilizar. Es blanca y tiene un toquecito de purpurina. Cuando seca, tiene brillito. Queda muy, muy bonita. La voy a aplicar en esta cartulina marrón, que es oscura y así podéis ver el resultado. Fijaros, que cremosita, muy suave, muy fácil de aplicar con el pincel. Y cuando seca, ya os digo, tiene un toque de purpurina. Esta es pintura perla, en color rosa. Hay muchísimos más colores, no solo estos que yo os voy a enseñar. Esta es color rosa. Es un perlado, es una pintura tipo mousse, muy cremosa. Y ya os digo, es tipo mousse. Y se aplica muy fácilmente y tiene un tono perlado muy, muy bonito. También tenemos la pintura perlada, en color azul. Vamos a poner un poco aquí, para que veáis el tono azul. También precioso. Fijaros que cremosita, como se aplica de suave. Me encanta esta pintura. Bueno, pues deciros que os dejo, como siempre, el enlace a todos estos productos en la cajita de información del vídeo. Y toda la información que os conté al principio sobre la página de Pinto de Blue. Que es donde podéis encontrar todos estos productos. Fijaros el brillo perlado tan precioso que tiene esta pintura. Bueno, como siempre, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales, porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.